Mi gente de El Salvador, recuerden que este 4 de febrero vamos a votar por la paz. Vamos a votar por 5 años más por Nayib Ukeli. Dicen que atrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo como Santo Tomás hay que ver para creer. Pero ya no tengo dudas, porque ya lo comprobé. Les hablo de un presidente, no voy a hablar de cualquiera. Hablo de Nayib Ukeli y de su esposa Gabriela. Ella es la primera dama de un hombre de alta escuela. Cuando quedó en el poder, le dijo a toda su gente. Aquí todo va a cambiar, ahora soy el presidente. Acabaré con las manas, con la 18 y la 13. Es el mejor presidente, que ha tenido El Salvador. Y duélale a quien le duela, él sigue siendo el mejor. Y el hombre más admirado de toda la nación. Puso a temblar a la mafia y a todos los asesinos. Hizo un penal gigantesco, pa' encerrar a los bandidos. Si algunos quedan por ahí, entre la sierra escondidos. Se llevó cercas y troncos, y surcos atravesados. A diario lo amenazaban, seguían cayendo pesados. Salían de sus madrigueras, de 15 a 20 amarrados. 97% aprueban su reelección. Ya no quieren violadores, ni asesinos, ni extorsión. Ahora va por los caciques, que hundieron al Salvador. El pueblo clama a Bukele, lo quieren cinco años más. El día 4 de febrero, no se les vaya a olvidar. Votar por Nayib Bukele, si quieren vivir en paz. Mi gente de El Salvador, recuerden que el día 4 de febrero, vamos a votar por la paz. Vamos a votar por cinco años más, por Nayib Bukele.